El consejero presidencial Santiago Cuesta acudió a la Fiscalía para rendir su versión en el caso Sobornos 2012-2016. Cuesta confirmó que le envió un correo a Pamela Martínez, afirmó que los registros del caso están incompletos, niega haber entregado aportes a la campaña de Alianza País y explicó en qué consistía el correo enviado a la ex asesora de Correa. Escuchemos. Tienen que ser investigados, la justicia es independiente, tienen que ser investigados todos. Luego la Fiscalía determinará quiénes deben ser vinculados o no. Es un derecho, es un organismo totalmente independiente del Ejecutivo y tenemos que aprender a respetar la función judicial.